Así es, sobre todo estamos en puertas de un inicio de un proceso electoral local. El próximo 12 de septiembre se instalará el Consejo General del YETAM para iniciar el proceso electoral que culmina con la jornada de votación el 5 de junio y luego vendrán los resultados por la renovación del Poder Ejecutivo Gobernador del Estado. Es la única elección local y participa el INE. El INE será responsable de ubicar las casillas, de integrar las mesas directivas de casilla, de reclutar el personal de capacitación, de preparar a los ciudadanos de lo que van a ser su desempeño en las mesas de casilla, de la fiscalización, del uso de la lista nominal y la entrega de la credencial, del monitoreo en medios y también será responsable del registro de representantes de los partidos políticos en las mesas directivas de casilla. Y el Instituto Electoral de Tamaulipas será responsable de todas las demás actividades, las precampañas, el seguimiento de las campañas, el registro de los candidatos a gobernador, el seguimiento de la jornada lo haremos ambos, el cómputo digital lo hará los órganos del YETAM, nosotros daremos seguimiento nada más, y la publicación de los resultados. Por eso es muy importante que los ciudadanos sepan, uno, que tenemos una cita con las urnas el próximo 5 de junio del 2022, dos, que los jóvenes que cumplan 18 años de aquí a esa fecha ya pueden sacar en forma anticipada su interracial, y tres, que el módulo está abierto de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes de manera permanente.